Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino En esta oportunidad vamos a hacer un video totalmente diferente Digo totalmente diferente porque solamente vamos a ver un 50% del inmueble ¿A qué me refiero? Que solo vamos a ver las instalaciones generales Porque no vamos a poder ver en este primer video las habitaciones Pero les quiero decir que vamos a hacer un segundo video para mostrar todas las habitaciones Más sin embargo quiero hacer este video para que ustedes tengan un preview O puedan previsualizar lo que vamos a estar viendo muy pronto Y es que nos hemos venido hasta la playa dorada en Sonsonate Recuerden que esta es una playa muy bonita, es una playa bien bien especial Muy tranquila Vamos a ver un inmueble de 1700 varas cuadradas en extensión de terreno Estamos hablando de cerca de 17 mil pies cuadrados Es bastante, bastante amplio Es un inmueble con cochera para unos 6 vehículos Cuenta con 7 habitaciones, cada habitación con su baño completo Adicionalmente cuenta con su piscina, con su glorieta maquera Cuenta con su lugar donde usted puede comer, puede ser el comedor Cuenta con su cocina, cuenta con una vista al mar muy bonita Bueno, que está frente al mar por cierto Así que espero que este video les guste Si usted tiene interés en él, el precio es de 300 mil dólares de los Estados Unidos Recuerden que usted puede venir a visitar este inmueble Y si quiere hacer una oferta, pues la podemos hacer Así que vamos a conocer este inmueble No sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos Así que vamos a conocer esta propiedad de playa En Sonsonate, en Playa Dorada ¡Vámonos! Ya me encuentro en Playa Dorada Esta es la calle que nos lleva hasta la casa de playa Que vamos a ver en esta oportunidad Déjenme decirle que estamos a dos minutos De la calle litoral o la calle principal Así que no, esta calle que ustedes ven Solo son tres cuadras las que usted va a caminar Desde la calle principal Así que tenemos un acceso bastante cercano Y déjenme comentarles que Playa Dorada Es una playa ubicada en Sonsonate Estamos a 30 minutos de Sonsonate Y quizás a una hora 40 minutos de San Salvador Estamos cerca de Los Cóbanos Y otros lugares de conveniencia Vamos a ver este inmueble que espero que les guste Vamos a entrar en esta propiedad Lo que ustedes están viendo en este momento Es la entrada principal Este es el parqueo Como les había comentado Estamos hablando de un parqueo de cerca de 6, 7 vehículos Recuerden que hoy en día Es muy popular El rentar las casas para Airbnb O rentarlas aparte Es un buen negocio Se está moviendo mucho Y la demanda que se tiene Es bastante, bastante bueno Esto que ven ustedes Es la entrada principal Vean ustedes el espacio del parqueo Tenemos, por cierto, cocos brasileños Los cocos brasileños No crecen mucho Y dan pues muchos, muchos cocos Vamos a entrar a esta propiedad Como les comentaba No vamos a acceder a las habitaciones En esta oportunidad Pero vamos a regresar Y vamos a entrar a cada cuarto Para que usted tenga una visualización De cómo están las habitaciones En qué estado Recuerden que son 7 habitaciones Cada habitación cuenta con su baño completo Pero quería dejarles a ustedes este video Con las generalidades de este inmueble Pueden ustedes notar que la construcción está en óptimas condiciones Vean ustedes Este sería el pasillo central Acá tenemos Bueno, perdón Eso que vieron ustedes Ahí son dos habitaciones Son las primeras dos habitaciones Totalmente independientes Y acá Tenemos Otras dos habitaciones Vean ustedes Esas son las puertas Cada una tiene su ventana Y acá estamos entrando ya Al terreno De este inmueble Vamos a ver Acá tenemos este pasillo Y acá tenemos las otras tres habitaciones Que corresponden a esta propiedad de playa Noten ustedes que tenemos una propiedad Construida con ladrillo visto Este ladrillo ustedes saben que es un ladrillo que dura Es un ladrillo que pues es muy resistente y puede estar por muchos años Quiero que ustedes también puedan ver Que si hay que hacerle algunos detalles son mínimos a esta propiedad Pintura, de pronto techo, pero la propiedad ya está lista para ser habitada o para darle un uso comercial Lo cual es muy popular hoy en día para las propiedades de playa Acá está el espacio de la cocina Esto que ustedes ven acá es la cocina Es muy importante que también ustedes puedan ver las ubicaciones Vamos a regresar nuevamente Y ahora vamos a ver un poco del área de Cocos y también la piscina También las glorietas que ustedes ven acá Vamos a caminar Tenemos estas glorietas amaqueras De igual forma esto se puede usar como un espacio para comer Podemos poner el comedor acá Podemos poner las hamacas Y creo yo que los espacios están bastante bien distribuidos Vean ustedes esto Quiero que vean todos los espacios Ya que es muy importante que ustedes tengan una muy buena visión Veamos ahora la piscina Esta sería la piscina Es una piscina de muy buen tamaño Vean ustedes que la piscina también está en muy buenas condiciones En este momento la piscina no tiene agua Ya que solo se visita una vez a la semana Entonces no hay necesidad de tenerla llena todo el tiempo Veamos esto acá Quiero que conozcan un poquito más del entorno Quiero que ustedes se imaginen lo que ustedes pueden hacer Lo que ustedes pueden mejorar en esta propiedad Recuerden que los gustos de cada persona son muy diferentes Y cada quien tiene su imaginación de lo que puede hacer al momento de comprar un inmueble Veamos esto Esto sería la propiedad en sí Vamos a hacer un video en donde ustedes puedan tener un poco de idea de este inmueble Ahora vamos a conocer la playa Este es el acceso a la playa Vean ustedes que en el mar la vida es más sabrosa Estamos en Playa Dorada En Son Sonate Y esta playa es una belleza Créanme Y el precio de este inmueble pues es un precio de mercado De igual manera si usted quiere hacer una cita para venir a conocer este inmueble Recuerden que me pueden contactar Y con gusto les vamos a atender Vamos a regresar al inmueble Para que ustedes puedan seguir viendo y explorando Así que esto ha sido todo de este inmueble Espero que hayan tenido una buena idea Podemos venir a visitarlo sin compromiso Vamos a dejar estas imágenes del drone Para que ustedes puedan observar más de Playa Dorada Y lo cerca que está de la calle litoral Noten ustedes que es una playa muy bonita Es una playa para disfrutar Hoy en día andamos buscando lugares seguros Playa Dorada es un lugar muy seguro Y muy accesible Estamos cerca de Son Sonate Estamos a 30 minutos Y también podemos irnos hasta el aeropuerto El aeropuerto queda quizás a una hora 45 minutos de acá En línea recta Sobre la calle litoral Con esto doy por finalizado de un episodio más De Visitando Propiedades con Emanuel Merino Recuerden que hemos visitado una casa de playa Frente al mar En Playa Dorada en Son Son Sonate Es una playa muy bonita Cierto Algo que quiero comentarles es el tema de financiamiento Ya que muchas personas me preguntan Si se puede financiar este tipo de inmuebles La respuesta es Si Un banco le puede financiar una parte Tengo entendido que un banco le puede financiar Entre el 45 al 50% Debido a que estos inmuebles son categorizados como inmuebles Recreativos Igual usted puede solicitar más información al banco de su preferencia No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos Que vamos a estar subiendo pronto Para que usted pueda disfrutar también de los inmuebles Acá en nuestro país El Salvador No olviden que yo estoy para servirles Me pueden contactar a través de mi correo electrónico Y mi número celular Emanuel Merino Ruiz Desde El Salvador les ha saludado Hasta pronto ¡Gracias!